Aunque nos llamaron los vecinos a decir que estaban, no decir que estaban alguien en la casa, sino decir que algo sonaba en la casa y venimos a ver aquí en la casa qué pasaba. Solo me dijo, hay una bulla en su casa, hay una bulla en su casa abajo, creo que están sacando las cositas. En el susto también ya, como quiera, llevamos un carro y pudimos venir acá, en la casita, pasa botada también, pero sí tenía unas cositas ahí. ¿A qué hora ha sido más o menos de esto? Exactamente, mi suegra me llamó unos 10 minutos para las 12, sí, por los perros y ha oído la bulla que han dicho que es algo, entonces a sentir, entonces yo creo que despió y nos ha visto que estaban ahí metidos en la casa. Se sacaron todas las cosas, solo se sacaron porque no pudieron llevar, porque gracias a los demás vecinos también ya estaban, ya salieron. Bueno, solo la única vecina que tenemos y mi mamá, y salieron y no se lleva, solamente sacan las cosas, pero ya no es la primera vez que se entran aquí en esta casa. Hace un año que se entraron, llevaron dinero, la segunda vez se llevaron cosas pequeñas, cosas pequeñas no, no tiene mucho barato, pero igual se llevaron de esta casa y ahora ya está todo, todas las cosas afuera. Solo ya, cuando recién acabé de llegar, vi la refrigeradora acá casi afuera, ya totalmente afuera, solo de cargar y demás cosas también ya afuera, todo afuera. Creo que han querido amontonar, hacer un montón para cargar en algún carro. Han utilizado un pico, un pico han utilizado, no sé cómo se avanzaron a conseguir, pero con eso se han falseado las puertas, un pico. Tenemos un poquito de cosas que hace un año nos regalaron por nuestro matrimonio, entonces ahí había unas cositas. Eso se han llevado, porque cosas más grandes, por ejemplo, la refri, el microondas que ya estaba afuera, no han podido, creo que, abrazar y correr. Llevándose eso, porque estaba pesadita, entonces se han dejado ahí el camino. ¿Ustedes dieron aviso a la policía? Dimos aviso, pero es que no es bastante, solamente le van a presentar la denuncia en la fiscalía, no es bastante, porque no avanzaron a llevar todas las cosas que estaban ya por salirse de aquí de la casa. Aquí no hay luz, ¿ustedes explicaban algún inconveniente que había? Sí, del poste que se nos vio, y no, ya le di el aviso a la empresa, pero digo que no, que todavía tienen que ver dónde van a poner el nuevo poste. Por eso no hay luz. Por eso no hay luz y tienen que firmar realmente los propios dueños. Varios robos y continuamente se dan. Casi la mayoría es por robo de animales, se meten para los poños, cuyas, eso se da lo más. Deben meterse en las casas también, si varias veces se han intentado meterse en las casas. Sí les han cogido alguna vez. ¿Son de aquí mismo? Sí, sí les, sí nos cuentan que son de aquí mismo, pero se cubren las espaldas para no se les quedaran mal, entonces.